Lo que la gente desecha para mí es oro. Ojalá yo lo hubiera dicho, porque tal vez hubiera estado haciendo alguna otra cosa. Pero lo ha dicho Daniel Choque, que es un joven emprendedor. Daniel, bienvenido. A ti la pandemia te ha hecho dar vueltas la cabeza para lograr hacer algo diferente. Qué lindo tenerte con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sí, estoy muy agradecido. Sí, exactamente. Pues fue algo interesante hacer todo eso, ¿no? Pero permíteme, antes de que me sigas conversando, voy a presentarles una nota para que ustedes puedan conocer a este joven emprendedor de 24 añitos. Las manos de los artesanos bolivianos y de la imaginación no tienen límites. Esta es la muestra de esta afirmación. Daniel Choque Ticona consigue crear objetos a partir de desechos. Yo empecé desde el año pasado, porque la pandemia me afectó mucho y no sabía qué hacer. Y justo me encontré en la calle un empale. Mi primer trabajo fue empezar a hacer un perchero. Perchero, después lo he empezado a colocar y vender, así colocar en internet y decir, tal vez si le gusta a alguien, ¿no? Amante al dar utilidad a estos objetos que recibieron una gran aceptación en nuestra ciudad. Estos que son ofertados por su página de Facebook. Lo tenemos con nosotros, es un artista, es un estudioso. Estás haciendo comercio internacional, pero a la vez... Oye, mira, tienes una fanaticada acá tremenda. Y quiero que vayan viendo... Ustedes están... Lo que están mostrando en este momento es un soldado romano. Sí, es un espartano. ¿Un espartano? Sí, está hecho a base de cadena y cuero y metal. Oye, si me voy a mover, no se molesten conmigo. Aquí está la cadena. ¿Cadena de bicicleta? Sí, cadena de bicicleta y también aquí en su escudo también, con cadena. ¿Cuánto tiempo te ha llevado esto? Y aquí tienes cuero. Sí, colocado el cuero. Es su capa, cuero le he metido para que se vea más interesante, más llamativo. A ver, cuéntame ahora si la pandemia ha sido para ti, yo creo que un momento para... Cambiar muchas cosas. Sí, fue algo sorprendente para mí porque yo no sabía nada de... ¿Escultura? Escultura, sí. Y yo pues salí a la calle, como dije más antes, salí a la calle y encontré un palet de madera. Y pues yo hice, ¿qué voy a hacer con eso, no? Y después me di ideas y pues hice un perchero pequeño. Es el primer perchero que hice y cuando lo hice, ya pues a la venta lo voy a colocar. ¿Y lo vendiste? Y la gente le gustó, le encantó, era hermoso porque tenía un diseño rústico. Sí. Y por eso es que empecé con eso, después ya empecé más cosas, hacía ya dispensadores y lámparas también, con metal también ya. Miren, miren estas, estas son las lámparas. Yo pensé que era para beber, pero no estas son las lámparas. Pero sí, para beber es este otro. Miren, por favor. Aquí me dice él que colocas dos botellas de whisky, abres el grifo y ya tienes cómo servir a tus invitados. Querida Leila, nos vamos a quitonear, creo eso. Y sígueme contando, ¿y has empezado a buscar de dónde todo este material? Porque es material de desecho. Exacto, son materiales reciclados que yo lo hago. Normalmente mi papá lo utilizaba antes las planchas, lo utilizaba para hacer puertas. Y los pedazos que sobraban, yo lo utilizaba para alguna cosa más interesante. Este helicóptero yo lo he hecho con pedazos de plancha, poco a poco a poco. ¿Tu papá es cerrajero? Sí, metal mecánico. Sí, metal mecánico. Él me enseñaba a soldar algunas cosas y yo profundizaba eso. Miraba en internet, ¿qué puedo hacer con esto así? Y ya pues de una así, le sacaba así. Oye, es increíble realmente, cuando uno tiene iniciativa, y me imagino que has ido viendo también tutoriales, revistas, qué sé yo. O los diseños son propiamente tuyos. Yo sé ver más revistas así, veía y qué puedo sacar de eso así. De esta madera puedo sacar, a ver, un dispensador así. Del metal, ¿qué puedo hacer? Algo interesante que le llame a la gente así. Un helicóptero, Apache así. Sí. Después, si no, puedo hacer también un cañón así. Oye, sí, ese cañón, por ejemplo, ¿de qué viene? Está hermoso. Está espectacular. Miriam, yo quiero saber si eres digna o no. ¡Ay! Este es la... De Thor, de Thor, el material de Thor. Sí. Puedo pues, mira. ¡Bien digna eso! Claro que puedo. ¡Bien digna! Oye, esto está espectacular. ¿Qué material es? Es de plancha también. ¿Esto es una cañería? Sí, una cañería y plancha. Y está pintado como un color de madera así también. Esto es madera. Oye. Es un tronco. Vamos a ver, ¿quieres probar? Yo sé que... Este sí está un poco más pesado. Este es más pesado, o cierto. Sí. Como una guagua le está llenando. Pero esto, ¿esto también como adorno? Es como adorno más que todo. En la sala, colocarlo así. Y para los niños también que les gusta, ¿no? Claro. Un poco peligroso para los niños. Es pesadito, ¿ah? Sí, pero más que todo lo ponemos como adorno, ¿no? Para decorar la sala. Para los coleccionistas. Exacto, sí. A ver, dime, ¿en qué material te gusta trabajar más? Más me gusta trabajar en metal. ¿En metal? En metal me gusta trabajar. Bueno, es que tienes conocimiento por el papá. Sí, mi papá me enseñó en metal y ya pues le metí a metal también en madera. Igual me gusta, pero es un poco más detalloso. Hay que saber un poco más de cómo hacer lijar, de cómo barnizar, ¿no? Claro. Y eso también un poco, pero le estoy yendo a los dos también. Estoy practicando poco a poco más. Cuando estás aprendiendo algo más de carpintería, si ya has hecho un perchero. Sí, estoy practicando de todo, quiero saber de todo y así también salir adelante, ¿no? A ver, ¿cómo te ha ido en cuestión de ventas? En cuestión económica. Sí, un poco más antes. No le gustaba, a ver, hacía un pequeño perchero, después quería un poco más grande, así. Después ya empezó a hacer ya lámparas y empezó a hacer hormigas con hilos de yute. Estoy viendo algo. ¿Esta es con hilos de yute? Ahí está. ¿Esta es con hilos de yute? Pero parecido a esto, esta no es una hormiga, obviamente. Esta no es una hormiga. Hay otros que están con hilos de yute, esas son veleritas. Aquí le colocamos las velitas. Qué bonita. Están con hilos de yute también. Por ejemplo, si yo quisiera comprarte este, ¿esto cuánto me cuesta? Esos son 25 bolíanas. ¿De verdad? La consulta, ¿dónde te puede buscar la gente? Porque sé que estás en el alto, pero ¿cómo te podemos buscar? ¿Tienes páginas en internet? Redes sociales. Exacto, en el Facebook, Instagram, TikTok. Sí, yo, TikTok, sí, es una buena aplicación. Sí, lo hago en TikTok porque ahí lo puedo subir, cómo lo he elaborado eso. No me pedazo de la plancha y un poco más y he terminado así. ¿Cómo te encontramos en TikTok? En TikTok estoy con Daniel Ticona estoy. ¿Daniel Ticona? Daniel Ticona. Tú eres Daniel Choque Ticona. Daniel Choque Ticona. Pero como Daniel Ticona lo coloco, sí. ¿Cómo te contactamos? ¿Qué número de teléfono? Mi número es el 752-29-218. También estamos ubicados en la zona Charrapaqui 2, en la avenida Luis Calvo, en plena esquina. El número de puerta es 1734. Bueno, yo ya me pierdo hasta ahí, pero por el TikTok ya te puedo ubicar. Nos ubicamos todos. ¿No es cierto? Pero lo que sí hoy día te quiero preguntar es si de repente tenemos algunos desechos o de repente, qué sé yo, tengo la cama de mi abuelito, una madera y no quiero deshacerme, pero quiero mantener al recuerdo. ¿Podemos hacer trabajos personalizados? O de repente algunas personas quienes quieran, no tengan ya qué hacer con algunas cosas. Buena pregunta. ¿Pueden aproximarse contigo para que tú puedas convertir? Sí, sí, digamos, hay una persona que tiene algo que no lo quiere perder, pero lo quiere conservar, yo lo puedo, me puede dar a mí, yo se lo puedo hacer un estante de eso, o hacer un perchero, hacer... Transformarlo. Transformarlo para que se quede con ella, sí. Esto es interesante porque no todos los diseñadores y todos los artesanos pueden aceptar algo así, ¿ah? No, no. Pero, muy bien, estamos viendo también detrás de pantalla, detrás tuyo, algunos de tus trabajos muy lindos. Entonces, ¿ese qué fue? Ese mueble de atrás, por ejemplo, ahí está, este, este que es una... Es un fusil. Es un fusil. Ajá, ya está. ¿Modelo? ¿Qué modelo? Es un M16. ¿Un M16? Sí, es un M16. Veía en el cuartel, cuando fui al cuartel y pues me voy a hacer una réplica igualita, se decía. ¿Tú has armado y desarmado una así? Sí, he armado y una desarmada así. Bueno, ahora cuéntame, porque él está estudiando comercio internacional en la UPEA. ¿La tienes que exportar? En tercer año ya estoy. ¿Tercer año? Sí, en tercer año y pues de ahí yo también quiero aprender más porque quiero llegar a exportar. Ah, pero bien. Quiero que esto salga al exterior, que la gente conoce, que los bolivianos pueden hacer muchas cosas, ¿no? Daniel, eso significa que tienes visión. Exacto. ¿No es cierto? Eso es bueno. ¿Saben tus compañeros, tus catedráticos a lo que te estás dedicando? Sí, están, les he dado la información a qué me dedico también, pero quiero que conozcan a la gente más que todo, que lo que yo puedo hacer, que conozcan lo que yo también hago, ¿no? Qué bien, qué bien. Realmente, ¿tus papás qué dicen? Mi papá están alegres y muy felices porque no nadie se lo creía que yo podía hacer. Más antes me decían algunas personas, no, estás haciendo estos cachivaches así. Estos cachivaches. Sí, después, no, pues ya, de una así y se acaba más. Personalmente, te lo digo, cuando yo vi, yo dije, ay, nos va a cobrar unos 40, 50, hasta 60. Realmente, 25 bolivianos es un precio muy accesible, muy accesible. Y para las personas quienes quieran contactarlo, no le pidan rebaja. Por favor. Porque realmente no saben el esfuerzo que él está haciendo y emprender en algo que es tan novedoso es mucho más difícil todavía. Exacto. Gracias por haber venido, Daniel. No sabes el gusto que nos ha dado conocerte personalmente. Te habíamos visto en una nota ya a través de los noticieros al día, pero qué lindo haber tenido la oportunidad de conocerte y charlar con vos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido y muy feliz también, ¿no?, por venir aquí. Un esfuerzo más para venir. Estaba preocupado también, pero he llegado. Muy bien. Señor director, ¿nos puedes sacar una fotito aquí con Leida? Vamos a... Venga, venga, venga. ¿Con cuál quieres? Yo creo que con el fusil. ¿Tú con el fusil? Ah, con el fusil. Ahí viene, yo traigo el fusil. Esta sí es pesada. Aquí no sé cuál es el fusil. Es pesada, no sé cuántos kilos. Mira, tenemos la misma figura aquí. Ahora sí. Una foto, señor director, y nos vamos después a una pausa. ¿Sí? O con más. A ver. Muy bien. ¡Bien! ¡Felicidades! Muchas gracias. Gracias, querido Daniel. Gracias. Qué lindo conocerte.